Alrededor de 200 canarios residen habitualmente en las zonas afectadas por el terremoto. Personal del gobierno de Canarias en Casablanca está en contacto con la mayoría de ellos. A priori toda la información que tenemos que todos estaban bien. Y el siguiente paso fue coordinarnos con la delegación de gobierno y con Vinter por ver el tema de residentes en Canarias, canarios que hayan salido aquí en vuelos de vacaciones, que quería adelantar el vuelo. Por otro lado, han ofrecido al gobierno marroquí ayuda para reforzar la primera tensión en la emergencia. También hemos estado en contacto con la Agencia Española de Cooperación. Nosotros tenemos firmado un convenio en el que la mayoría de las autonomías tenemos unos recursos para estas situaciones. La Federación Canaria de Islas también ha ofrecido su ayuda. Pero vamos solo a tramitar y ayudar lo que sea necesario de acuerdo con las previsiones. Por eso estamos muy coordinados con el gobierno. La Asociación Canaria de Amigos de Marruecos tiene un equipo de rescate preparado para viajar a las zonas más afectadas. Son especialistas en catástrofes para encontrar todas las víctimas y sobre todo supervivientes. Yo sé que lo más importante son las primeras 72 horas, pero hay que respetar las reglas del país. En cuanto den la autorización desde el consulado, el equipo volará a la zona afectada asignada por Marruecos.